Segunda sección de pronóstico del tiempo, valores de temperatura que tenemos esta tarde en el estado de Tamaulipas, se reportan cálidos, Nuevo Laredo 36 grados, Ciudad Victoria con 34, Mante 32 grados hasta el momento, la zona sur de Tamaulipas continuamos con 31 grados, sensación térmica de 36, Reinos y Matamoros 35 y 34 grados respectivamente. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días, seguimos esperando algunas precipitaciones, sobre todo en el transcurso de la mañana es cuando mayor será la inestabilidad, mañana un 60% la probabilidad de precipitación, estaremos alcanzando por la tarde 31 grados como máxima, 26 grados será la temperatura mínima, condición de cielo con algunas precipitaciones como les comentaba, sobre todo durante las primeras horas del día, ya por la tarde vamos a tener la presencia del sol y sensaciones térmicas que obviamente estarán superando los valores máximos de temperatura, próximo sábado y domingo también misma condición de cielo con algunas precipitaciones durante las primeras horas del día, el sol ya sobre todo en el transcurso de la tarde, 32 grados la temperatura máxima, esta mantiene el valor mínimo en 26 grados centígrados, esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, excelente tarde para todos ustedes, hasta luego. Voy a ir, sí voy a ir también, vamos a continuar con mucho calor aquí en nuestra zona, algunas lluvias en el transcurso de la mañana, tal vez por la noche, pero ya por durante la mayor parte del día, calor aquí en el puerto. Bueno y todo el fin de semana también, ¿verdad? También será un fin de semana de mucho calor, sensaciones térmicas pues que van a superar 35 grados desde temprano. Ah no, la verdad que se va a hacer bastante, bastante. Que no les vaya a dar el golpe de calor, hay que mantenerse bien hidratados. Bien hidratados, así es, bien bien hidratados el fin de semana. Bien por su atención, muchísimas gracias, recuerden que lo esperamos mañana a las dos en Punto de Vista y también el domingo en los diferentes espacios que abriremos de manera continua para darle a conocer a usted la jornada electoral, las votaciones de la mañana, hasta ya entrada la noche, vamos a esperar a veces. Se esperan pues sí, ya bastante tarde, pero estaremos informándole.